hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a jugar en la traga monedas de tarzán amigos vamos a jugar con 800 pesos de repente se arma chida y ahí empezamos con lo bueno el día de hoy van otra bien bajita está bien bajita el bonus el bonus del tigre toño amigos entonces hay que tratar de sacar una buena fe y aquí vamos a empezar con unas diez vueltas por 20 o tal vez 15 y a ver qué tal nos va después vamos a bajar un poquito la apuesta a este como se llama a 10 y ahí empieza lo bueno hará que empiecen a caer los premios chidos este hasta ahorita apenas se ve que empieza y no está soltando pero ni apretando tampoco entonces nos cayó el tigre de toño es un premio bueno es un premio bueno todavía entre los premios buenos ahí está nos cae un limoncito más empieza la cosa media chida entonces hay que tener confianza amigos ya saben cómo se le gana esta máquina más hay que aguantar aguantar cuando veas que te está chingando no te aguites ahorita viene lo bueno tenemos los mil pesitos todavía estamos jugando con la apuesta máxima lastimosamente aquí lo máximo que se le puede poner a cada premio son 20 pesos entonces por 20 pesos son 160 en cada giro si no caen muchos premios pues si puedes bajar mucho y muy rápido casi casi que caen esos vueltas que te suelta extras casi puro premio bajito no digo que te pueda en ocasiones es un premio grande pero pues la mayoría caen bajitos no sé cuántas vueltas hemos dado pero ya dimos bastantes hay que dejarle en 600 más o menos para que empiece a soltar bien con los premios de 10 ay 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 la arletita amigos casi casi ahí está creo que en este punto ya es bueno vamos a poner los 14 pesitos y a ver si sacamos 100 bajitos no lo perdimos entonces vamos a empezar ya saben que al barcito se le pone menos para que caigan vamos a ver si cae también eh voy a ponerle por 4 tenemos alrededor de 600 pesos ya perdimos 200 casi que es como a propósito me ha funcionado bastante esta técnica y así que solo confíenme porque van a empezar a caer premios en esta ruleta a veces que se puede hacer con un poco menos de lana vamos a empezar a apostar empezar apostando por 5 ahí está y me cae un 7 y todavía la ruleta vamos esta es buena esta es la buena amigos oye 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 6 papá todas digo vámonos 6 es lo máximo bueno 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 dio tres premios muy buenos pero pues no cayó el barcito aparte más del 7 mira que tremendo premiazo amigos en la ruleta de aquí en medio eh esta yo confío bastante en esta ruleta porque me han caído buenos premios su mecha amigos mira bien cargada amigos vamos a ver que todavía suelta amigos a ver que todavía suelta eh hay un 7 no le perdemos mucho a la apuesta vamos a dar unos cuantos giros ojalá que no se empiece a ciclar en este punto y no sea todo lo que tenga que dar ya vamos ganando 200 pesos pero ya vi ya se ve a leguas la jugadita que está haciendo ya no va a querer soltar nada eh no se agüite ya no se agüite que cuando nosotros perdemos también hay baila de alegría ahí si baila de alegría que nos queda un barcito un barcito bueno un limoncito pásalo lo dio de 15 150 uy ese barcito no siempre se queda a medias y no lo suelta vamos vamos si no vamos a utilizar una doble estrategia aquí eh vamos a bajar más la apuesta pero pues ya no va a convenir tanto ay 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 empezaron las pérdidas ah no ahí esta ah su mecha amigos lo bueno amigos y hasta que punto cayó yo estaba pensando en bajarle la apuesta la neta amigos no me estaba cayendo nada pero si lo vamos a hacer eh para empezar a obtener ganancias chidas si vamos a tener que bajar la apuesta van a ver ahorita vamos vamos casi casi la huevo papá su mecha amigos su mecha lluvia de barcitos amigos vamos vamos no hay que dejar intimidarnos hay que seguir jugando ay 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 pensé que se haya caído eh vamos 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 a dejar el 1200 y de ahí vamos a hacer otra jugada ay 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 casi cae vamos vamos a hacer otra jugada con el barcito y con la apuesta que vamos a poner no ha caído en la ruleta de aquí en medio pero pues ahorita vemos ahorita vemos se ha quedado siempre en la N que rodea bueno que está al lado del bar pero pues no cae puede caer con una vez que cae ya no rayamos vamos no ha caído el tarzán eh el tarzán si nos ha quedado un poco mal ya cayó el 7 ya cayó el barcito bueno bueno esa estamos en la cuerda floja pero pues todavía hay juego pero si creo que esta es la última vueltecita ah no queda otra queda otra queda otra vamonos esta si es la última lo que nos caiga si no es premio grande pues lo vamos a tener que doblar ahora si vamos a elegir otra estrategia vamos vamos por mínimo unos 1600 amigos yo se que se puede asi le vamos a ir haciendo se le va a ir bajando poco a poco yo se que asi he ganado bastante lana eh asi que no desconfio de mi técnica amigos vamos hay veces que si sale mal eh pero hay vejejeje son contaditas vamos una ruleta me hace es la buena 4 nada mas 4 nada mas con eso tenemos pues ay 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 mira las estaba siguiendo nomas 40 pesos pues ya que chingados me emocione eh la neta si a huevo papá nos cae otro barcito van 3 bares que nos caen la neta esta estrategia es buena es buena es buena vamos por otros 200 mas y ya ganamos 200 200 esta oye 1600 800 pesos vamos ojalá que en esta caiga el bar otro 5 5 no mas mira siempre se queda uno amigos el barcito dale que eso aun asi ya han caído muchos eh estamos cerca de nuestra meta eh muy cerca ahi esta juntar sangre a lo que quería hacer a ti nos cae una campana vasito 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 eh buenos premios mas o menos el 7 la campana la naranja sumecha ya pasamos de nuestro dinero que estábamos buscando ahora si vamos a ver que sale vamos a ver que sale igual si veo que bajamos mucho ya me voy a cerrar yo ya la neta ganamos un buen premio no me quejo tenemos apostado ahorita 4 por 7 28 no 4 por 7 28 30 pesitos 30 pesos sin juego ay 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 ese barcito eh sigue soltando lucesitas al azar eh a veces ahí suelta el bar pero ya la mayoría se esta cerrando con puras n's de nada quería ver si llegabanos a los 2 mil pesos pero si se ve muy lejana la tirada ahi esta una lucesita esta hay que confiar en todo me cae vamos en 1700 si no le dejo ganamos 1900 y pues me voy contento les digo esta saltando mucha luz extra vamos vamos bueno vamos a tratar de llegar a los 2000 lo llevamos 1200 vale sin hambre yo le he ganado mas y yo lo se hay hay potencial para ganar mas pero pues ahorita si ya no veo que ya no nada nada pues hay que dejarle sigue tirando lucesitas pero pues lastimosamente no estan tan premiadas asi que digamos un 7 una estrellita si se han dado cuenta la estrellita la neta que no has querido soltar eh y la voy a jugar esta mes y la vamos a poner barcito por 2 vamos a dar si 6 vueltas este y 5 mas y vamos a ver si nos alcanza a caer y ahi estan 200 pesos a veces a veces lo suelta si da una ruleta extra aqui lo ganamos y si da una extra aqui lo ganamos tambien vamonos asi asi le vamos a dar el dia de hoy bueno muchas veces he jugado de esta manera hay que esperar no mas a que hay a uno se quedo vamos vamos esta una mas una mas una mas no valio que eso creo que no nos vamos con 8 vueltas por 1 para ganar 100 pesos si se puede mira ahi estan los 100 pesos ahi estan los 100 pesos tenemos todavia 7 vueltas vamos a ver si llegamos a los 2000 con que vuelva a soltar una lucesita extra o caiga en la ruleta ya la ganamos ay 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 cerquita cerquita vamos vamos estamos a 4 pesitos de poder llevarnos 1200 ya tenemos 1100 en la bolsa y asi que ya se la saben amigos ay 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 estan los 2000 pesos ahi estan los 2000 pesos seguros seguros ya dos mil pesotes amigos en esto en esto yo lo veia bien facil amigos al principio y si se compre 4 o ultimo ya ahi seguro te lo da amigos seguro no hay falla la fuerza te tiene que dar un premio y pues tenemos apostado nos va a salvar tenemos una vueltecita esta y una mas y vamonos porque aqui es van jajajaja jajajaja recuerden que las transmisiones se van a realizar ahora en la pagina el tio monedas asi que vayan a seguir la pagina porque ahi se van a estar transmitiendo asi que vamos porque aqui espantan papá que salga toda la marmaca pura vida amigos pura vida me caiga hay veces que cuando toca suerte por ejemplo el dia de hoy desde el principio por 20 si se vio que empezó a soltar a mes hay veces que desde el principio no se ve nada se ve que no va a dar ni mal lo bueno que el dia de hoy fue de los dias buenos que fueron las monedas lo voy a hacer hacia enfrente amigos la neta esto va a tardar bastante y nos vemos a su nuevo video